¿Qué pasó con tu maldito orgullo? Se acabó tu falsa vanidad Creíste que el mundo era tuyo Y mira a dónde fuiste a dar Mi sufrir para ti no era nada Te ofendí cuando te hablé de amor Dijiste que no me comparaba Y mira a dónde fuiste a dar No pensé que fuera yo encontrarte Como un tiempo anduve yo por ti Causa tuya vine a dar aquí Y aquí vienes por mí ¿Qué pasó con tu maldito orgullo? Se acabó tu falsa vanidad Creíste que el mundo era tuyo Y mira a dónde fuiste a dar ¿Qué pasó con tu maldito orgullo? No pensé que fuera yo encontrarte Como un tiempo anduve yo por ti Causa tuya vine a dar aquí Y aquí vienes por mí No pensé que fuera yo encontrarte ¿Qué pasó con tu maldito orgullo? ¿Qué pasó con tu maldito orgullo? A la mujer